Y ser maestro es acompañar a lo largo de la vida, mayo, mes del maestro, alcaldía de Medellín, ciudad del aprendizaje. Y continuamos hablando de la redonda porque hoy debuta la selección Colombia Sub-20 en el mundial que se realiza en Polonia. Debut del Combinado Patrio justamente ante el seleccionado local. La última imagen que dejó la tricolor Sub-20 fue la de un equipo inofensivo en el último cuarto de cancha y con problemas de definición. Hemos mejorado mucho la parte de arriba que era lo que nos costó en el suramericano y gracias a Dios se están haciendo las cosas bien y esperemos que los goles también lleguen en el mundial. Colombia trabajó para hacer un conjunto con gol en el mundial y en el debut le tocó la dura prueba de enfrentar al local. Como en todo el fútbol el equipo que juega de local siempre va a tener a su hinchada a favor, está en su país. Y yo creo que ese jugador número 12 que hacen llamar va a ser muy importante para ellos. Hoy comienza el mundial Sub-20 donde la selección Colombia integra el grupo A junto a Polonia, Senegal y Tahití. Bueno, profe, dejamos el fútbol por hoy. Continúe con más y yo me despido con el trabajo en cámara de Roberto Mejía. Que tengan una agradable tarde.